Hola mi Kaisin Trader, bienvenido, bienvenida a tu nuevo plan de trading Bienvenida a esta herramienta que la verdad es que es increíble, es muy fácil de usar Vamos a aprender a utilizarla rápidamente en este tutorial y quiero que le saques todo el provecho Esta es una herramienta que tiene básicamente dos etapas La primera es cuando vas a entrar y llenarla Y la segunda es la revisión Es importante que revises periódicamente tu plan de trading Y que vayas revisando y cambiando las cosas que necesites que se adapten a tu metodología A tu día a día y a tu vida Así que vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer es acceder al enlace que te pasé Esto te va a llevar a una página similar a esta Es importante que ya hayas creado tu cuenta en Notion ¿Listo? Si no sabes como es simplemente te vas a Notion.so ¿Listo? Y le das en iniciar sesión si quieres o obtener Notion gratis, cualquiera de las dos Y puedes registrarte con Google o con Apple Una vez te registres asegúrate de darle en un plan personal No le vayas a dar en un plan de equipo ni en un plan de empresas Solamente plan personal Una vez tú ya tengas esta página Lo que vas a hacer es que vas a darle en duplicar Esto automáticamente te va a pedir nuevamente que inicie sesión Así que vamos a iniciar sesión acá Esto lo que va a hacer es que va a empezar a duplicar la plantilla a mi Notion O sea, lo va a incluir dentro de mi Notion Si tienes dudas de esto me lo puedes dejar en los comentarios Y en el canal de YouTube vamos a crear videos acerca de Notion ¿Vale? Mientras tanto esto puede tardar un tiempo duplicándose la plantilla Porque está cargando imágenes y está cargando distintos tipos de datos Mientras esto ocurre quiero decirte algo muy importante Y es que en serio Planea una fecha Por ejemplo puede ser cada 8 días Cada 15 días El fin de semana o la mitad de la semana Donde hagas una revisión de esto ¿Listo? Acaba de copiarse aquí Entonces ya lo tenemos aquí adentro Vamos a sacar esto de acá Listo Entonces te voy a mostrar Esta es la página principal de nuestra plantilla Aquí vamos a tener dos botones Que ya te voy a explicar cómo funciona Aquí dice Nadie planea fallar Fallamos por no tener un plan Y esto es muy importante Esta es una sección que se llama La sección de declaraciones de poder Estas declaraciones tú las puedes modificar No pasa nada Importante no vayas a borrar nada de lo que está aquí dentro O sea, si te das cuenta hay como unos botoncitos Estos botoncitos no los vas a borrar Puedes modificar lo que hay dentro Pero no puedes borrarlos Ojo El link que te acabo de pasar Expira ¿Listo? Después de más o menos 24 o 48 horas Ese link ya no va a funcionar Así que por favor Si estás viendo este video Asegúrate ya de haber duplicado esto Rápidamente Estas son las declaraciones La idea es que tú Todos los días Antes de operar Entres y revises estas declaraciones de poder Y las leas ¿Por qué? Porque tu cerebro va a entrar En un estado en el que Oiga, el cerebro no entiende Si lo que estás diciendo es verdad o no Simplemente entiende El mensaje que estás enviando Entonces si tú dices Soy trader rentable Veo el mercado con facilidad Siempre respeto mi gestión de riesgo Tu cerebro va a empezar a actuar En consecuencia a esas creencias Así que vamos a enfocarnos en esto Lo siguiente son los hábitos de vida Esto día a día Se va a ir renovando Entonces en este caso Por ejemplo mira Aquí nos dice que Todos los días se va a crear Una plantilla Entonces como Esta es la primera vez que la recibes Vas a darle clic aquí En nuevo ítem O new ¿Listo? Entonces aquí va a salir Entonces ¿Qué va a pasar? Estos son tus hábitos de vida En el trading se gana más Por dominarnos a nosotros mismos Que por dominar los gráficos Entonces estos son hábitos básicos Que tú debes empezar a tener Entonces por ejemplo Si hoy ya te alimentaste bien Vas acá Si dormiste bien Le das acá Si hiciste ejercicio Lo chuleas Si leíste Si meditaste Si tomaste agua Si quieres agregar algún nuevo hábito O algo Ya te va a enseñar cómo hacerlo Los siguientes son los puntos de referencia Estos son todos esos objetivos Esas metas que tú debes cumplir como trader Y que realmente te van a permitir saber Si estás o no estás avanzando en el trading Entonces por ejemplo Si tú eres un trader Que apenas está empezando Y ni siquiera has respetado tu gestión de riesgo O sea tú arriesgas más de lo que deberías No cumples con eso Esto no lo deberías marcar Este es tu primer objetivo No escalar No ganar 30% mínimo de tus trades No Simplemente respetar la gestión de riesgo Luego dejar correr tus trades Si tú ya respetas tu gestión de riesgo Lo marcas Y si ya dejas correr tus trades Mínimo a gestión de riesgo De 1 a 3 Genial Y 30% de efectividad Entonces cuando ya tú dejas correr tus trades Y tienes una buena gestión de riesgo Es el momento de buscar mínimo Ese 30% de efectividad Así que le vamos a dar chular acá Cuando ya llegues a ese 30% Y este es un objetivo Que nunca se termina marcando Porque significa que ya estás en la etapa de escalabilidad de tu operativa Aquí vas a colocar los dos activos que tú operas Máximo 2 Yo recomiendo uno nomás Por ejemplo El XAU USD Y supongamos el US30 Luego tenemos la gestión de riesgo por operación En este caso puedes decir que es el 1% O el 0.5% por operación Y diario Por ejemplo el 1% Con eso máximo tienes dos trades de pérdida Estas son leyes de operativa Yo te las dejé aquí Son como cosas que si tú no las cumples Simplemente no eres rentable Es como quien dice La ley de la gravedad Si tú te lanzas de un edificio Creas o no creas en eso Si te lanzas Se te vas a caer Entonces esto es igual Todo esto que está aquí Lo puedes modificar Puedes quitar Puedes poner Pero lo importante Las leyes de operativa Dejarlas tal cual como están Ahora tenemos los horarios La idea es que tú planees tu día a día Porque date cuenta que el trading No solamente es Sentarse a mirar el gráfico y ya Tenemos todo el resto del día Donde tenemos que hacer otras actividades Tareas Backtesting Entonces la idea es que tú planees tus horarios Aquí dentro de esta plantilla ¿Listo? Puedes mezclarlo si quieres Con tu calendario de Google Calendar Si quieres Si sabes más de Notion Puedes jugar más con esto Pero la idea es que tú tengas un horario Y que dentro de tu plan de trading Coloques por lo menos Por lo menos Los horarios en los que vas a hacer trading Y los horarios en los que vas a hacer backtesting Y los horarios en los que vas a revisar esto Luego tenemos el paso a paso De la operativa Esto está de la forma más sencilla Y estructurada posible Si tú quieres tener un orden A la hora de operar Sigue este paso a paso Tal cual No te desvíes Primero la estructura de mercado Con estas confirmaciones Luego niveles de entrada Con estas confirmaciones Luego niveles de salida Y bueno Todo tal cual Si tú estás empezando en el trading O si ya llevas tiempo Pero no tienes resultados Asegúrate de seguir esto Esto créeme que es de muchísimo valor O sea uno creería que Uno ya sabe operar ¿No? Pero tener este paso a paso Ahí súper detallado Va a hacer que tú puedas avanzar Mucho más rápido Lo siguiente es el ritual pre-trading Aquí te dije Algo básico Pero como te digo Tú puedes borrar todo esto ¿Sí? Entonces supongamos Que vamos a eliminar esto Vamos a eliminar este de acá Vamos a borrar todo ¿Listo? Entonces lo borramos Desde estos puntitos Si te das cuenta Supongamos que el primer paso Así es despertar Pero el segundo paso Por ejemplo Es cepillarme los dientes Entonces yo voy a agregar Aquí una portada ¿Listo? Si lo tienes en inglés Te va a decir Add cover ¿Listo? Le vamos a dar aquí Cambiar portada Y por ejemplo Aquí en donde dice Un splash Podemos buscar Teeth Entonces buscamos los dientes Brush Buscamos brush teeth Y por ejemplo Ponemos este Entonces hacemos clic por fuera Y mira Él ya va a agregarnos aquí Entonces vas a hacer eso Con todo tu ritual pre-trading ¿En qué consiste un ritual pre-trading? En todas las acciones Que tú vas a hacer Antes de operar Desde que te levantas Si operas en la mañana O desde que llegas del trabajo Si operas en la tarde O desde que te vas a sentar Analizar Si operas en la noche La idea es que Todos esos pasos previos Los tengas acá ¿Para qué? Para que cuando te vayas A sentar a operar Y tú mires tu plan de trading Tú digas Ah listo Si ya lo cumplí Porque muchas veces Se nos olvida No sé Abrir la bitácora Entonces es importantísimo O abrir Ver si hay fundamentales En investing.com ¿Cierto? Entonces esto es importante Lo siguiente son La lista de confirmaciones Que tenemos en KaizenFX La efectividad No la da la confirmación Sino su uso correcto A la hora de operar Y eso es importante Que lo tengas Aquí lo tenemos Dividido en dos tipos De confirmaciones Confirmaciones estructurales Y confirmaciones De niveles de entrada La estructura Es la dirección Del mercado Entonces aquí van a estar Si te das cuenta Tenemos confirmaciones Que dicen obligatorias ¿Esto es por qué? Porque en Kaizen Estas confirmaciones Son obligatorias Si un trader Quiere ser un Kaizen trader Debe cumplir Con estas confirmaciones Que están en estos lados Los siguientes dicen Definir prioridad ¿Por qué? Porque entonces Cuando tú vayas a operar Tú debes saber Cuál de las confirmaciones Que tenemos aquí Funciona mejor para ti Entonces fíjate Tenemos obligatorias En este caso Estas son obligatorias Pero por ejemplo Primaria Entonces es importante ¿Por qué? Porque primaria Quiere decir que si bien No es obligatoria La usas mucho Y te da profits Si no sabes Si te da un opte a profits Te aconsejaría tener La bitácora de KaizenFX Donde tú puedes mirar Confirmación por confirmación Que tan rentable es para ti Entonces por ejemplo Vamos a dejar Movimiento en falso Como confirmación primaria Chartismo en falso Ciclos de manipulación Aquí a la derecha Niveles de reacción Vamos a dejar la obligatoria Fíjate que hay confirmaciones Que están en ambos lados Chartismo en falso Está acá Y está acá Y lo que yo haga Con esta aquí Se modifica acá Si supongamos que yo Dejo chartismo en falso Como confirmación secundaria Mira que pasa Aquí de una vez me lo pone Además de que esto Automáticamente me lo organiza Según el nivel Si yo tengo aquí Confirmación secundaria Pues me lo va a poner Además de eso Mira por ejemplo Si yo tengo aquí Análisis fundamental Yo le doy Confirmación primaria Por ejemplo Mira que él me la pone Por encima de ciclos de manipulación Eso también lo hace Porque estas confirmaciones Tienen un nivel El nivel básico Si nosotros hacemos clic Dentro de cualquiera De estas confirmaciones Te vas a dar cuenta Que aquí dice nivel Este dice nivel base Si yo voy a ciclos de manipulación Este dice que es nivel sen Es el nivel más alto Si yo voy por ejemplo A análisis fundamental Este es nivel medio Entonces ella Automáticamente la plantilla Me organiza las confirmaciones Aquí Por prioridad en este caso Si es obligatoria Primaria o secundaria Y además por el nivel Entonces si es un nivel básico Me lo va a poner también Primera Listo Supongamos que tenemos Esto acá Vamos a buscar simetría Vamos a dejarla como obligatoria En este caso Esto es un ejemplo Y order blocks Por ejemplo primario ¿Qué pasa Johan? Si yo no sé Una de las confirmaciones No pasa nada Mira dentro de cada confirmación Viene una descripción Con un ejemplo Si tú quieres que esto Se vea en pantalla completa Simplemente vienes acá A abrir como página completa Y mira qué pasa Aquí sale ¿Listo? Entonces mira que aquí Hay una explicación En este caso de obviedad Pero si te das cuenta Hay unos botoncitos Aquí adentro Y como unas cosas Que están en negrilla Y eso ¿Qué pasa? Pues que resulta Que hay confirmaciones Que es mejor utilizarlas En combinación Unas con otras Entonces En este caso Te va a decir Mira esta confirmación La puedes apoyar Con esta otra Entonces mira Venimos acá Hacemos clic Y me lleva de una vez A la otra confirmación Con su ejemplo correspondiente Para que yo pueda entender El uso de múltiples confirmaciones Al tiempo Esto es básicamente Como tener Un mini curso de Kaizen De las confirmaciones Que enseñamos en Kaizen Aquí en texto Donde todas las confirmaciones Están correlacionadas Entonces por ejemplo Esta se llama Fibonacci de manipulación Y dice que Aquí tenemos que comprender A la perfección Los movimientos en falso O la obviedad Por ejemplo Vamos a movimientos en falso Yo hago clic Y pum Rápidamente me lleva A movimientos en falso Me muestra los ejemplos Que hay acá Y una descripción De esa confirmación Si yo quiero volver A mi plantilla De plan de trading ¿Qué tengo que hacer? Subo acá Y hago clic Donde dice Plantilla Plan de trading Y eso me devuelve Automáticamente Aquí a donde nosotros Estábamos ¿Listo? Ya organizamos Nuestras confirmaciones De estructura Y de niveles de salida Los siguientes Son unas preguntas Dice ¿Por qué quiero ser trader? Tú haces clic acá Y lo respondes Esto es muy importante Que lo respondas Porque debemos tener Motivaciones claras De por qué queremos Hacer esto De qué es lo que Realmente nos va a impulsar Porque esto se va a poner Difícil De una vez te digo Esto no va a ser Pan comido Esto va a tener Sus retos Y sus dificultades Así que es importante Que definas Por qué quieres ser trader Y que seas lo más Específico posible No, no te lo has unido Puedes extenderte Lo que quieras Pero define las razones De por qué quieres Acá Lo siguiente es el mapa De sueños Este mapa de sueños Funciona como el ritual Pre-trading Tú vas a hacer clic Aquí en donde dice Nuevo ítem Y vas a colocar El nombre del sueño Por ejemplo Casa de lujo Entonces vienes acá Agregar portada Le das cambiar portada Y si quieres Puedes subir una imagen De una casa en específico O si quieres Aquí donde dice Un splash Por ejemplo Vamos a buscar aquí Luxury house Desafortunadamente Notion nos exige Que esto sea en inglés Entonces vamos a poner Por ejemplo Esta mansión de acá Listo Ya que hicimos clic ahí Él debería cargar A veces pasa que no cargue Entonces tenemos que Volver a buscar Luxury house Luxury Ah listo Mira ahí ya hay cargo Entonces podemos darle Reposicionar Para que quede más bonito Más entradito Y mira aquí Ya nos quedó Entonces esto nos va a pedir A nosotros unas cositas Nos va a pedir fecha Del sueño Entonces para cuando Lo quiero cumplir Por ejemplo Para el primero de enero Del 2025 Por ejemplo Y si eso no es prioritario ¿Qué quiere decir esto? Es un sueño que de verdad Diga sí Yo quiero tener un McLaren Pero ¿Eso es prioritario? ¿Eso lo necesito urgente? ¿Eso es algo que me va a cambiar La vida? ¿O mi vida debe cambiar Para yo tener eso? Entonces si en este caso Eso es algo que es prioritario Le damos check ¿Listo? Y estaba por ejemplo En progreso ¿Sí? Entonces en progreso ¿Por qué? Quiere decir que Una de dos O que aún no estamos Empezando en ese sueño Todavía no estamos en camino a él O ya Ahora sí Realmente estamos en camino A ese sueño Dentro de cada sueño Vas a tener unas preguntas ¿Por qué quieres ese sueño? ¿Qué harás una vez Alcances esa meta? ¿Qué necesitas Para alcanzar esa meta? ¿Y qué retos tendrás que superar Para alcanzar ese sueño? Bueno y los siguientes Que no estás dispuesto A sacrificar ¿Listo? Si quieres poner esto En pantalla completa Lo haces acá Tranquilamente Y en caso de que tú veas Que no te dejes escribir En algún lado No pasa nada Simplemente haces clic En el nombre Oprimes enter Y mira Arrastras el cuadradito Hacia lo que quieres escribir Entonces por ejemplo ¿Por qué quieres ese sueño? Porque Desde niño Soñaba Con una casa Así Obviamente las respuestas No tienen que ser tan simplistas ¿No? Lo mismo Si necesitas escribir más Entonces vienes al nombre Oprimes enter Y arrastramos acá Esto es en caso de que No te esté dejando modificar Aquí en este caso Pues no está dejándonos modificar La idea es que a ti no te pase esto Pero en caso de que te pase Ya sabes Simplemente arrastras Y empiezas a escribir Vuelves nuevamente aquí Al plan de trading ¿Listo? Plantilla plan de trading Entonces así vas a agregar Tus sueños Fíjate que aquí te va a salir Nos hace falta una cosa Que es la categoría del sueño Entonces en este caso Puedes decirle Si es un sueño social Por ejemplo Donar Ayudar a tu familia Si es un sueño personal De desarrollo Como por ejemplo Viajar por el mundo O aprender un idioma ¿Sí? Llegar a un cuerpo específico Entonces tú le haces esa categoría Y la idea es que tengas Dos máximo por cada categoría ¿Listo? Estación de trading Si te das cuenta Aquí atrás Tengo mi estación de trading La verdad es que Ha sido mucho tiempo De construirla De aprender Los equipos De saber cómo debería verse Más dicho Muchas cosas Entonces esto Es tu estación de trabajo Y se siente cómodo Saber que tú llegas Y no más desde la silla Ya tú sí sientes Que esto es netamente para ti Que esto es lo construiste tú Entonces vas a colocar Cada uno de los elementos Por ejemplo Escritorio elevado Ese escritorio se eleva Y se agacha Por ejemplo Entonces Dos monitores ¿Listo? Pero entonces le dices Que seas específico Entonces por ejemplo Más bien Con los acá Aquí Monitor LG De curvo De 29 pulgadas Por ejemplo Con 4K Ultra HD Si Entonces todas esas cosas Que tú quieres Y a medida que Las vayas logrando Vas a ir chuleando acá Luego tus objetivos Como trader Ahoritica Es muy importante Que planees esto Con todo ¿Por qué? Porque ¿Cuál es tu objetivo Como trader del siguiente año? O sea Puede ser fondearte Puede ser fondearte Con una cantidad específica Puede ser Gestionar tú Tu propio capital Con una cantidad específica Entonces Quiero que pongas esto aquí Para que cada vez Que vayas a operar Recuerdes este objetivo Tu objetivo del siguiente mes Por ejemplo Podemos volver arriba Tu objetivo del siguiente mes Puede ser quizás Solamente Respetar la gestión de riesgo No escalar No tener profit No Tu objetivo del siguiente mes Es respetar la gestión de riesgo Tu objetivo semanal Por ejemplo Dejar correr los trades El objetivo diario Por ejemplo Estamos hablando aquí A mí no me gusta Colocar objetivos Objetivos de pips O de porcentajes Pero sí me gusta Que coloquemos objetivos De acciones Que tú vas a cumplir Porque nosotros No controlamos Los resultados finales Pero sí podemos Controlar lo que hacemos Para obtenerlos Entonces por ejemplo Tu objetivo diario Puede ser operar Muchas veces Somos indisciplinados Si ni siquiera operamos Entonces este por ejemplo Podría ser tu objetivo Lo siguiente Fortalezas Entonces aquí Por ejemplo Mis fortalezas Soy bueno Analizando la estructura De mercado Primimos enter Y él va a empezar Y él va a empezar A agregar Y los puntos De mejora Para que empieces A trabajar En ellos Por ejemplo No sé No me levanto A tiempo Para operar Listo Entonces son puntos De mejora Que debes tener ahí Entonces mejorar En el horario de operativa Luego tenemos Este botón Que se llama Setups ideales Esto que es Si tú haces clic Pum Él automáticamente Abre estas dos cositas Desde aquí Tenemos descripción breve De la entrada Entonces por ejemplo Vamos a imaginarnos Que tenemos una entrada Que tiene Fibonacci De manipulación En Menos 27% Si no eres de Kaizen Sube y lee las confirmaciones Y ya vas a entender esto Siguiente Por ejemplo El mercado Subió rápido Y cayó lento Y así Vamos agregando Finalmente le agregamos Una imagen de TradingView Si nosotros queremos Podemos copiar el enlace De TradingView Vamos a ir a TradingView Para mostrarte Más bien vamos a Descargarla A nuestro computador Vamos a venir acá Descargar imagen Y está en descargas Entonces venimos acá Y aquí ya quedó Nuestra imagen Características de la entrada Entonces por ejemplo El horario en el que ocurrió Que buscaste Esto que es Entonces no son tus entradas Y ya Estos son los setups O las configuraciones ideales Algo que tú dijiste Ush El mercado aquí está perfecto Y esta es mi entrada ideal Esto no vas a tener 30 O bueno Puede que sí No lo sé Pero la idea es que tengas Poquitos Para que realmente Tú aprendas Cómo luce el mercado Y cuando digas Uy oiga Esto se parece A mi setup ideal Será que se parece mucho Tú puedas venir acá Buscarlo Y con eso vas a poder Mirar Si este setup Es el correcto o no ¿Listo? Fíjate que tienen desplegables Y aquí van a estar ¿Listo? Ya con esto tenemos La plantilla Básica Vamos ahora a la base de datos Aquí en la base de datos Tenemos el mapa de sueños O sea Aquí están todas las bases de datos Que tuviste anteriormente Ojo No las vayas a borrar O si no te tiras El plan de trading Entonces aquí Fíjate que tenemos Todos los datos Un poquitico más Explícitos Tú aquí puedes agregar Cuantos sueños quieras Pero ojo En la página anterior Solamente van a salir Los que están marcados Como prioritario Mira ¿Qué pasa si yo le quito Prioritario acá Y yo me devuelvo Mira Vamos a mirar Va a aparecer Mira que ya no sale ¿Sí? Ya no sale acá ¿Por qué? Porque esa es la idea Que aquí solamente salga Lo prioritario Tú sabes que tú tienes sueños En tu base de datos ¿Sí? De hecho tú puedes llegar A la base de datos Fíjate Desde aquí arriba Donde dice ir a la base de datos Entonces no tienes que irte hasta abajo O si quieres estar abajo Pues lo también puedes hacer Entonces si yo le marco Como prioritario Mira que va a pasar Aquí yo puedo ir a mi plan de trading Entonces Venimos acá Y ya sale Ahora si salen los sueños Que están ahí Listo vamos a entrar a la base de datos Otra vez Aquí tenemos la base de datos De ritual pre-trading Para que tú lo puedas modificar De la lista de confirmaciones Si tú quieres agregar Una confirmación nueva Lo puedes hacer Puedes hacerlo tanto Aquí en donde dice Nuevo item Por ejemplo Vamos a mirar aquí Confirmación Johan Entonces fíjate Que él automáticamente Me va a decir a mí Que este nivel es personal O sea ¿Por qué? Porque pues Él no sabe si esto es básico O medio de Kaizen Entonces déjalo en personal Lo siguiente es el tipo de confirmación Tú puedes decir Si es de estructura O de niveles de salida Tú puedes decir Si es de los dos También Supongamos que esta es de estructura Y la prioridad Entonces tú puedes definir La prioridad de acá Esto lo puedes hacer Tanto acá Como en esta sección De aquí mismo Fíjate Confirmación Johan Aquí de una vez no sale Tú lo puedes hacer En cualquiera de estos dos botones De agregar nuevo ítem O lo puedes hacer En la base de datos Lo siguiente que tenemos Son los hábitos de vida Esta es la base de datos De hábitos de vida Que aquí se muestra De esta manera Pero en la base De plan de trading Se muestra de esta manera Y vamos a entrar A la base de datos Tenemos ahora La base de datos De hábitos de trading Esto no lo hemos visto Porque resulta que nos falta Una página Que es la plantilla De panel de operativa Vamos a ir aquí Donde dice operar Y fíjate Se sincroniza Este botón de aquí Fíjate Si yo por ejemplo Chuleo estos dos En mi plantilla De plan de trading Automáticamente ¿Qué va a pasar? Va a estar chuleado O sea se están Sincronizando unos con otros Lo mismo mi ritual Pre-trading Aquí va a salir Va a estar sincronizado Lo que yo tenga acá Con mi base de datos Con mi plantilla De plan de trading Se van a sincronizar Lo mismo las leyes de operativa Lo mismo los sueños Aquí van a salir los prioritarios Fíjate que tenemos aquí Esta herramienta de trading Que nos va mostrando Los precios de las divisas El paso a paso De la operativa Sin embargo Aquí se agrega algo ideal Que es el calendario económico Tú puedes mirar El calendario económico De las distintas divisas Que van a salir acá Y aquí te van a salir Los hábitos de trading Entonces así como En la plantilla anterior Esto se va a generar Los días entre semana Vamos a darle aquí Un nuevo ítem Entonces fíjate Que va a pasar Él nos va a agregar aquí Estos botones Que es Si ya hiciste tu ritual Pre-trading Check Ya hiciste tu análisis Completo antes de ir a operar Si Estabas con control emocional Si Tuviste gestión de riesgo Bien Operaste Llenaste tu bitácora Entonces fíjate que Estos son hábitos La idea es que Todos los días Tú llegas y Chun 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 chulés Marques 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 Y ojo Al final del año Vamos a hacer algo interesante Con todos estos datos Para que puedas evaluar Tu calidad como trader Y tu disciplina De revisar esto Todos los días No solamente No solamente la revisión Sino también Y fíjate lo de las confirmaciones Aquí a la derecha Nos van a salir Las confirmaciones Que seleccionamos Como Primarias U obligatorias Con esto Tú ya tienes Todo un esquema De un plan de trading Brutal Genial La verdad es que Esto Por el precio Que estamos cobrando Es un regalo completo Espero que lo aproveches Fíjate Aquí tenemos el botón De ir a mi plan Para que puedas Volver al inicio Y nada Mi Kaizen Trader Este es tu plan de trading Súper completo Sé que tiene muchas cosas Pero cree Es muy sencillo de utilizar Recuerda No borrar Nada de lo que no tengas Que borrar Cualquier cosa Le puedes dar Control Z Si estás en el navegador En Notion Tú puedes abrir Múltiples pestañas Por ejemplo Podemos venir acá Aquí pego en este lado Y puedo ir A mi base de datos Por ejemplo Y al mismo tiempo En el otro lado Tener la plantilla O ir a la página De operativa Al mismo tiempo Que tengo la página Por ejemplo De mi plan de trading Abierta Esto es muy flexible Eso sería todo Ya sabes Cualquier duda Lo puedes dejar En los comentarios De este video Nos vemos en las clases De KaizenFX Si no estás Recuerda que puedes acceder Debajo vas a tener El enlace también Para que puedas entrar Y recuerda Modo Kaizen siempre Hey mi Kaizen Trader Soy el Johan Que está editando el video Y se me olvidó Decirte una cosa Por favor Déjame en comentarios Que te pareció Esta plantilla De plan de trading Hagamos de saber al mundo Si esto te gustó Si no te gustó Que fue lo que más Te llamó la atención Si te sientes A gusto con tu compra Para que así podamos Saber de verdad Y obtener feedback De tu parte Muchísimas gracias 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 Gracias